¡Suscríbete! 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 Hay algo especial en la agenda para hoy Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia Aún no lo he decidido Ya lo veremos más adelante ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores, los he respondido ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl Si quiere lo puedo llamar No No te molestes No te molestes Me muero de hambre Ya tiene el desayuno ¿Ve? Con y huevos, como a usted le gustan Gracias, Marcus De nada Desde el mediodía Si no te importa No te molestes ¿Qué pasa? 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 Que el antico pertenece a Rusia por derecho. Por otro lado, anoche, el embajador de Estados Unidos volvió a reiterar en una reunión de urgencia de la ONU que su país no aceptará esta anexión bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? No, claro. De acuerdo, Carlos. A pedido a Rusia y a Estados Unidos, que denuncien las conversaciones de inmediato antes de que la situación se descontrole. Televisión apagada. Televisión apagada. No hay más que avaricia, estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. No hay más que avaricia. No hay más. Gracias por ver el video. 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 No me gustan los que son diferentes, Marcos. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. No. No, no, no. No, no, no. A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Dios mío. Hola, papá. Leo. No te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? ¿No tienes buen aspecto? Sí, sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, 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 te juro que no es eso. No me levantas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. ¿Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, eh. Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Nunca me has querido. Nunca me has querido.